Saludos, el título de la saga es perfecto, no encontré ningún error. Les daré un consejo, usen el driver que estoy dejando en los comentarios, porque si usan uno de los nuevos, al hacer un video la imagen va a parpadear. El driver correcto está descrito en los comentarios, si quieres consejos y drivers, solo entra al grupo, ahí somos muy activos. Y si estos videos son de tu agrado, con buena calidad, eres bienvenido al canal. Aquí hay videos todos los días y más adelante, a medida que el canal vaya evolucionando, vamos a ser mejores en todo. ¡Suscríbete al canal! 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 No doubt you've got some fun planned for me, right Virgil?